Sincero, el autor del gol de triunfo, Julio Ricardo. Estas son las jugadas a los 20 minutos, en donde aparece, aparece por sorpresa, viene un rebote Pereira, y coloca el gol de San Lorenzo de Almagro. A los 21 minutos del primer tiempo, este penal no cobrado, sale presente, le pega directamente a Giovanni Moreno, ahí está, en la pierna izquierda, el zapato izquierdo de Placente sobre el cuerpo del jugador colombiano, no cobrado. A los 34 minutos ahí, el que está corriendo, y lo toma de la camisa es mesa. Se va a Bieler por aquel lugar, lo toma de la camisa, penal no cobrado. A los 10 minutos del segundo tiempo, el gol de Racing, se equivoca Luna, la pelota se la roba, la da Luguercio, un remate extraordinario del payaso, deja la señal en el palo derecho, y empata el partido. Ahí está la maniobra que tiene Rivero, lo deja Alfaro, lo deja Alfaro solo con Fernández. Fue Rivero el gestor de esta maniobra, ¿eh? Cabezazo extraordinario de Balsas, extraordinario el cabezazo. Y logra de esta manera, colocar la ventaja en favor de San Lorenzo, y el triunfo final por dos tantos contra uno. Ahí está, la última oportunidad de Racing, a los 43 minutos. Las historias de un goleador, no había jugado bien, pero apareció en el momento oportuno.